aquí estamos amigos ya a punto de ser este vamos a hacer una receta aquí las chicas traen listo algo que vamos a preparar todos juntos va porque nos dijeron aquella vez no ayudaste a sandra me dijeron a mí yo y ti razón tiene razón tiene ya licuadita porque como que no hay en rejilla para colar la masa el vinito le va a colocar ahí también canela o atol atol esta contento aquí tenemos la tercera colina del atol atol esta contento atol ya le vamos al atol y kalka atoll a todo le vamos a hacernos hoy atol de piña entonces se está pasando de generación en generación ¡Papagoyo! 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 Sandra va a ir preparando ya la masita que tiene ahí ¡Tamales! ¡Tamales! Con agüita Para deshacer la masa ya Ya vamos a buscar el agüita Para poder preparar ¡Tamales! 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 Vaya ahorita ¿A deshacer la masa? Ya me lave las manos ¡Papagoyo! 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 ¿Elenita le gusta Cristóbal? ¡No! ¿Elenita? Te gusta ¡Hay un cifrado! ¿Tiene pegre este Cristóbal? ¡No! ¡No! el pollo le regaló ya? el pollo rojito le calla bien Cristoban? elenita le calla bien Cristoban? no te quiere decirte elenita? si y ya lo vamos a casar entonces? si? por todo lo alto casadito Cristoban? si el no dice nada no dice nada Cristoban callado se pone como que... ingrid? cree que lo acepta de padrastro? no ah pues no no Cristoban no lo aceptan atolito 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 quiero yo atolito ya ya sacaré atolito 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 con fuerza con fuerza como que ha comido espérate Cristoban este majelinito espérese atolito 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 ya estamos colándolo si hombre en medio un panel en medio in pollo en que como la mamá manuel tollo manuel tollo ay qué bonito el pollito ah tu listo quiero yo aquí ya vas a estar ves ah tu listo manuel pollo que? fapla la tina loca no yo no me la lleve dun zinna loca si yo me la lleve no yo me la lleve no 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 dinero dinero para la fiesta de aquí de san juan yo yo y usted manuel pollo manuel pollo y yo que ocupaba dinero para ir a la feria san juan yo voy el 23 va a haber fiesta bailable la juliana a los que nos gusta diga ya me contaron que bien que esté bien bailarina mandarina mandarina mandar y yo quiero yo ya a todo a todo quiero yo ya eres de tranquilo tranquilo ya va a estar ya va a estar el ator manuel pollo y ese pollito donde lo consiguió de los quechó de los quechó de cuantos les nacieron 3 3 pollitos y cuántos he hecho dos huevos y nacieron 3 pata el pollito panquero yo ya panquero yo ya pata el pollito ya va a estar va ya va a estar bien si si que rápido ya va a estar bien ya después del procedimiento manuel pollo me regaña a mi mamá y por qué lo regaña no lo va a regañar hoy por el ator manuel pollo manuel pollo manuel pollo lo va a regañar manuel pollo manuel pollo manuel patita el pollito no 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 me regaña a mi mamá ya oíste lo regaña no voy a quejar pata el pollito yo me la lleve yo me la lleve no 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 me lleva a ti la loca yo me la llevé no me levaste la tina loca yo me la llevé para la casa no soy tabú ya no le voy a dar dinero es que está claudia verdad que esperaba claudia primera persona que no le cuesta decir que la de claudia claudia estoy bravo yo ya tranquilo tranquilo ya basta el atolito vaya a sentarse para y mientras ya le van a echar la piña ya lo tenemos aquí la masita ya está licuado ya está licuado atolito alonso alonso mas musica quiero yo mas musica 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 va a bailar yo si usted no me diga ni mi mama va a bailar va a bailar yo si va a bailar mandarina 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 ya va a estar el atolito atolito preparado por manuel pollo preparado por claudia y claudia y sandra sandra banda si banda va a estar bueno el atol 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 atolito atol que dije yo yo ya me voy y usted está bravo conmigo deja vas si deja vas si porque usted está bravo conmigo babura si la babura yo ya me voy porque usted está bravo babura café quiero yo ya yo ya me voy entonces tartillas quiero yo ya me voy o no me voy deja vas no deja vas me voy o no me voy no vaya no me voy entonces me vaya va pues canelina vaya me voy a preparar el atol atol de piña piña y pollo 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 ya van a echarle la canela y el dulce rápido el procedimiento si ya lo como se vive ya lo machaque lo machacamos ajá en palabras de la padrona ya lo machucamos lo machucamos y machuca machuca el dulce manuel pollo manuel pollo batete que esté ya me está ya te está chimpiando son buenas señales te va a quedar bueno son buenas señales y hay que estarlo batiendo porque no se pega y un ratito que me he ido para ahí ya pegado yo estaba pegándose es rápido hay que estar pendiente de eso de melote no 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 dame elote marcelino no no de pedo mamá dame elote peleando el agua mire peleando el elote elote bella cabello no le va a dar no le va a dar el elote no son tuyos dame elote no son tuyos me regalen usted vea como pudo no le hable manuel pollo regáleme elote es que si le gustan los elotes están blanditos le gustan los elotes tan bueno y la ingles no lo regaña ya está la tolito bájenlo para enfríe la marcelinita y elenita el mandón después la vamos a cobrar esto no se va a quedar así después la vamos a cobrar está bravo usted no le voy a dar dinero espera espera ya va a estar la tol para que le baje la cólera atol 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 no le voy a dar dinero marcado yo no soy el malcriado yo usted no malcriado yo si me ha malcriado chalino gordo majelinito está yendo malcriado hoy no le voy a dar dinero majelinito está yendo está gordo yo ya por malcriado no le voy a dar dinero no le voy a dar dinero cristóbal 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 es muy aragán 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 trabajador no a cristóbal trabajador soy trabajador no es aragán aragán no no es aragán no vas a hacer la milpa milpa si llego a volar el palo volé el palo yo majelinito es que majelinito es trabajador trabajador atol que quiere música quiero yo música música yo majelinito música música va pues ahorita voy yo vaya bonita esta es la venta miope miope lópez 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 oiga lópez lópez hágale pues baile está frío don marcelino no va a estar muy calientito atol venga después venga para acá mera porita atolito atolito música 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 quiero yo música música majelino le gusta la música majelinito yo yo atolito vaya atolito ahí está ya listo tomando el atolito preparado por sandrita y sandrita sandrita y todos y todos y todos todos bueno entonces ahí estamos amigos aquí disfrutando el rico atolito de piña huele rico canelo sí delicioso atol atolito atolito